Damas y caballeros nos encontramos, ay que madrazo, estamos en la arena victoria, tercera lucha, tercera caída, técnicos contra rudos, tenemos a intenso peleándose un duelo de raquetazos, madres, intenso contra genio rojo, duelo de raquetazos, genio, 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 se vale sobar señores, se vale sobar. Tenemos aquí una patada de intenso que empieza a remeter contra el genio rojo, el genio rojo inteligentemente trata de contraatacar, se cae pero eso no importa porque sigue en la lucha, se avienta desde la segunda cuerda para mandar a volar intenso. Aquí viene el trabajo de intenso, quebradora señores, pero que castigo a la espalda, viene su compañero de intenso a salvarlo, genio rojo se sale. Recuerden que este video no es apto para oídos mamones, ni para gente que pide seriedad cuando le paga su boleto en su arena culera. Nos pueden apoyar compartiendo, también nos pueden criticar, hagan lo que se les dé su gana. ¡Síguelo, síguelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Voló, señores, voló! ¡Voló, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelale, intenso, vuelale! Se prepara intenso para volar, señores. Se prepara desde la segunda cuerda y, madre, aquí viene el vuelo de intenso. Se prepara genio rojo para volar. Sus compañeros todavía están en el suelo, pero se levantan rápidamente para poder recibir el vuelo de genio rojo. ¡Vuelo, llamo, llamo! Y aquí viene el pequeño duelo de raquetazos. Genio se avienta desde la segunda y ¡vuela! ¡Vuela, genio rojo, señores! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Vuela! Y aquí viene el tercer vuelo, señores. ¡Ah, qué bonita, qué bonita! ¡Excelente vuelo! ¡Genio, genio, genio, genio! ¡Genio, genio, genio! ¡Champaco! 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 ganadores de esta lucha el bando técnico este video no fue alto para oídos mamones ni para gente que pide seriedad en sus videos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Bravo! 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 ¡Bátele a su madre, genio! ¡Genio, genio, genio! ¡Genio, genio! ¡Genio, genio, genio! ¡Genio, genio! Unas palabras, nos están viendo en vivo. ¡Genio, genio! Es un sinónimo de que el genio rojo va para arriba. Estamos echando de ganas en el entrenamiento y todo para que lo salga. Y, a mí, ningún cabrón, buen Kevin, ni va. Aunque sea este, un fortachón intenso. A mí, no vamos a pantallar y también entreno, y entreno toda la semana. ¡Y arriba, Coacalco, señores! ¡Arriba, Coacalco! ¡El domingo no se esperan! ¡Polición Coacalco, señores, para el domingo! bien ingeniero bien